¿Qué es la fundación del pueblo de Amapa? También de los habitantes originales a colaborar con los españoles propicia que la falta de mano de obra sea un problema importante en la región. Para subsanar esta situación se decide importar a negros esclavos del África, los cuales estos llamados negros bozales van a llegar a la zona de las haciendas de la Estanzuela, de Tlacotalpan, de Cerralbo, de Córdoba, de Tlaliscollam, de varias poblaciones en la parte central del Golfo de México. Y desde ahí van a ir sustituyendo o contribuyendo con su mano de obra a los trabajos de ganadería, a los trabajos de explotación de caña de azúcar, al trabajo en las haciendas españolas. Sin embargo, su consideración como esclavos va a producir a lo largo de muchos años la fuga de los esclavos negros. Y también va a producir que el ejército español tenga que desarrollar de manera constante esta actividad de recaptura y regresar a las haciendas a los esclavos jugados. Sin embargo, es una actividad que no logra tener el éxito deseado y cada vez las huestes de esclavos jugados se van haciendo mucho más grandes. De tal forma que llegará el momento en que estos esclavos jugados van a amenazar a las diligencias y van a amenazar a las poblaciones y a las propias haciendas, llevando como resultado que el gobierno español tenga que negociar con ellos. Y una de las primeras negociaciones exitosas que se dan es la fundación del pueblo de San Lorenzo de los Negros, hoy llamado Yanga, con el grupo de negros jugados encabezados por este príncipe africano llamado el Yanga. Sin embargo, con el establecimiento de San Lorenzo de los Negros no se acaba el problema. Es decir, la fuga de negros, ahora hablando de negros y marrones, es decir, de negros nacidos en condición de esclavos bajo la tutela de las haciendas a partir de estos negros bozales que llegaron del África, la fuga de los y marrones sigue siendo un problema que se da de manera constante en las haciendas de la parte central de Veracruz. Y una de las zonas que van a ocupar de manera importante para ubicarse en sus fugas y para ubicar los llamados palenques, estas poblaciones de negros que crean ellos, es lo que se conoce como el Mazateopan. El Mazateopan es esta zona que está entre Soyaltepec y Zongolica, toda esta sección de la Sierra Mazateca Alta. Ese es el Mazateopan y ahí va a ser el centro de operaciones, un centro de refugio importante para los cimarrones fugados y desde ahí van a seguir atacando a las diligencias y atacando a las poblaciones españoles y a las haciendas. A su vez, algunos negros libertos van a tener la posibilidad de incorporarse a las milicias que siempre van a tener necesidad de protección en los puertos, sobre todo en el puerto de Veracruz y en Tlaliscollán. Uno de estos personajes tenía el nombre de Fernando Manuel, era uno de los milicianos, de los lanceros de Tlaliscollán, quien al irse a la zona del Mazateopan va a liderar un grupo de negros cimarrones, de morenos fugados, que van a brindarle protección y apoyo a las actividades comerciales del alcalde mayor de Teutila, cuyo nombre era Manuel de Otáñez. Manuel de Otáñez era un comerciante que tenía muy buenos contactos en la corona, lo cual le permitía no solo ocupar puestos políticos, sino realizar actividades comerciales que le reportaban grandes ganancias. Manuel de Otáñez entonces utiliza a las huestes de Fernando Manuel como un mecanismo de protección para sus actividades comerciales y negocia con él la fundación de un pueblo para ser remitidos, es decir, para ser congregados todos estos negros que se encuentran dispersos en la parte baja de la zona mazateca. Es así como el 30 de agosto de 1769 se funda en la confluencia del río Tonto y el río de Amapa, la población que llevará el nombre de Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa. La característica importante de esta población es que es el primer pueblo negro que se funda en territorio tuxtepecano y también es el primer pueblo en territorio tuxtepecano que se funda bajo célula real, bajo una disposición de la corona. De tal forma que existe una planta hipnográfica, una imagen que nos muestra la ubicación de la iglesia, las casas curatales, las casas de gobierno, las tierras de reservas, las áreas de la población, las tierras de ganadería y todo lo que formalmente se requería para fundar un pueblo. Hay un acto fundacional, una presencia del obispo de Puebla, del alcalde mayor, quien va a delimitar las zonas limítrofes del pueblo, va a darle posesión a este grupo de negros de su nuevo pueblo, van a ser considerados evidentemente como un pueblo libre y mucho antes del inicio del movimiento de independencia, Santa María de los Negros de Amapa es el primer pueblo libre en territorio tuxtepecano.